Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano El camión quedó justo en el camión que divide los carriles laterales. En él viajaban dos hombres que no presentaron lesión alguna. Unidades de emergencia se trasladaron hasta el lugar en mención, localizando a ambos tripulantes fuera de la unidad de carga. De inmediato comenzaron con la recolección de los mangos que habían quedado regados en el piso. Elementos de la policía vial acudieron para cerrar el paso y que los elementos de protección civil pudieran realizar las maniobras de forma segura una vez que fueron recolectados completamente los frutos de la circulación, la cual quedó abierta nuevamente. Cabe mencionar que los trabajos para el retiro de este tracto camión pesado se van a prolongar por varias horas, lo que ocasionará por la tarde tráfico en el periférico sur. Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano